No he sido perfecto, me dieron más de lo que pedí, todo lo que tengo, empezando por ti, que me quitas el aire, en mi pecho no cabe, este amor, estoy en deuda corazón. Tengo mil razones para cuestionar, que si hay un cielo no es un lugar, la felicidad no es un destino, y que solo no es lo mismo caminar, no fue suerte, estaba escrito, y es que sé que existe un Dios porque contigo me bendijo. Estoy a tu lado y no me lo creo, mueren mis ojos pero contigo yo veo, tengo todo, todo lo que quiero, no cumplo años pero se cumple el deseo todos los días, porque eres mía. Estoy a tu lado y te soy sincero, sé que puede acabarse el mundo entero, y si eso pasa, empezar de nuevo. Como si fuera un primero de enero, siempre juntos, para ir al punto, te amo y punto.